El próximo viernes 12 de agosto Chipiona acogerá desde las 6 de la tarde la segunda edición del festival Más que Cultura en el Parque Blas Infante, una actividad que organiza la Asociación Juvenil Más que Cultura con la colaboración de las delegaciones de participación ciudadana y juventud del Ayuntamiento de Chipiona. Este año se va a mejorar considerablemente el cartel de artistas y además se contará con otros servicios como un servicio de barra con el que la Asociación Más que Cultura pretende recaudar fondos para el desarrollo de sus actividades y una zona de acampada para aquellos asistentes que sean de fuera de la localidad. El festival comenzará a las 6 de la tarde y se prolongará hasta las 3 de la mañana y contará con grupos de Sevilla, Cádiz, Jerez, Málaga y Chipiona. También asistirán grafiteros, escritores de Sevilla, Jerez y Chipiona que realizarán sus creaciones desde las 6 de la tarde e incluso si hay espacio se permitirá a quienes lo soliciten pintar sus piezas. Está prevista una exhibición de parkour a las 7 de la tarde y desde las 11 y 20 tendrá lugar una batalla de gallos con 16 participantes de distintas localidades andaluzas que competirán por un premio valorado en 200 euros. Finalmente se celebrará una sesión de DJs.